Me preguntaron si es que aún te extraño Sin titubear le contesté que sí Le dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y meta la pierna Y meta la pierna compadre Y en el 2019 Jorge y la revolución carrera Me preguntaron si es que aún te extraño Sin titubear le contesté que sí Le dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Le dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedíte perdón No saben que para eso es un poco tarde Me cambió de dueño tu corazón No saben que para eso es un poco tarde Cambió de dueño tu corazón Y te vi con él Y te vi con él y de la mano Y te vi con él Y te vi con él Y te vi con él Me preguntaron si es que aún te extraño Y me preguntaron si es que aún te extraño Y me preguntaron si es que aún te extraño Y me preguntaron si es que aún te extraño Y me preguntaron si es que aún te extraño Y me preguntaron si es que aún te extraño Y me preguntaron si es que aún te extraño ¡Comprendí que tu amor, mi amó! Para siempre perdí Y meta la pierna Pecho con pecho En amor, en auto Llévala, llévala Eso ¡Un amor! ¡Un amor! Y para los amigos, los locutores Que siempre nos hacen la mante Para el popular Bote Torre Visto Martínez Arreba Fue una noche oscura y misteriosa Cuando abrazado los encontré a los dos Sentí desprecio al ver que se besaban Y me marché llorando de rabia Una muy malvada llegó hasta mi casa Con una excusa que su madre se enfermó Pero sabiendo que ella me mentía Le dije andate que es mejor para los dos Sentí mis venas, querían reventarse Y me contuve para no pegarle Porque es mejor pasar por un cobarde Tal vez mañana me arrepienta y sea tarde Porque es mejor pasar por un cobarde Tal vez mañana me arrepienta y sea tarde Y para el Michi Cardoso Porque es mejor pasar por un cobarde Porque es mejor pasar por un cobarde Tal vez mañana me arrepienta y sea tarde Tal vez mañana me arrepienta y sea tarde Y nos vamos, nos vamos tomando un rico vinito Para el rotadito extinto Así, así, así mi amor